El día de hoy voy a hablar de un dramaturgo peruano que se llama Juan Rivera Saavedra. A Juan Rivera Saavedra yo lo conocí en el año 2006. Ese año hubo un festival de libro aquí en Dallas, Texas. Él fue invitado por la Biblioteca Central de Dallas. Así es que él vino desde Perú a Dallas, Texas para este festival. A la misma vez, ese mismo año nosotros estamos con la obra teatral Los Humanoides que él mismo escribió. Y la verdad es que no perdimos la oportunidad y presentamos esa obra para que él la mirara y nos diera consejos, algunas advertencias o algo, alguna crítica importante sobre la obra, qué hicimos mal, qué no hicimos mal, etc. Pero creo que a él le gustó cómo presentamos la obra. Y al final de la obra, todo el elenco me firmó esta camiseta que yo mismo hice y todo el elenco lo firmó. Ahí está, Los Humanoides, por Juan Rivera Saavedra, dramaturgo peruano. Ahí está, no sé si lo alcanzan a ver, ahí está. A la misma vez, este año él trajo libros para todos aquellos que quisieran comprar sus libros. Y yo obviamente le compré tres libros. Uno de ellos fue este, Técnica para escribir una pieza de teatro, por Juan Rivera Saavedra, 1988. Yo busqué este libro en Amazon.com y en Ebay.com y la verdad es que no se encuentra. Obviamente este libro está autografiado por él. Él me lo autografió ese mismo año. Dice, 14 de julio del 2006. Ahí está la fecha todo. Su firma y mi nombre. Para Celio Mancillas, actor y amigo con el efecto y estimo de Juan Rivera Saavedra. Eso es lo que él escribió. Y el segundo libro es, Las Armas de Dios, el Paraíso Encontrado. Son unas piezas de teatro. Y el tercer libro es, Juan Rivera Saavedra, oprimidos y exrimidos, cuentos y relatos. Obviamente estos libros son únicos porque no se encuentran en línea. Y la verdad es que me gusta leerlos y siempre los cuido porque son únicos. Obviamente creo que estos libros deben estar en Perú, pero no aquí en los Estados Unidos. Porque ya los busqué en línea y no aparecen. Así es que vamos a empezar con este video que se llama Juan Rivera Saavedra, dramaturgo peruano. Juan Rivera Saavedra nació el 4 de septiembre de 1930 en Lima, Perú. Es un escritor, dramaturgo y docente universitario peruano. Autor de más de 200 piezas de teatro que lo han catalogado como el más prolífico autor teatral del Perú. Es también autor de numerosos cuentos, textos sobre la historia del teatro peruano y manuales sobre el arte dramático. Juan Rivera Saavedra también ha compartido sus labores de autor con la docencia universitaria. Ha sido profesor en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático de Lima, de la cual también fue director. Además dirigió talleres de imaginación y creación literaria y dramática. En septiembre del 2010, se celebraron los 80 años de su vida y 65 años de su actividad cultural, tanto en la creación como en la enseñanza. Se casó con Isabel Tosivello, con quien tuvo cuatro hijos. A fines de los años 80, se separó de ella y en 1994 empezó a tener una relación de pareja con la actriz Mari Oskategui. Con ella formó el grupo de teatro Pegaso, enseñaron juntos en la ENSAD y dictaron talleres en casa. Todo iba bien con el señor Juan Rivera Saavedra, hasta que en julio del 2019 fue llevado a emergencias de un hospital capitalino, donde le diagnosticaron un derrame cerebral y un cuadro de neumonía. Tras estar un tiempo internado, fue trasladado a una clínica para su recuperación. Luego de ser dado de alta, sus hijos decidieron internarlo en un hogar geriático para que recibiera una mejor atención. Se produjo entonces una disputa entre los hijos y la pareja del dramaturgo, Mari Oskategui, que quería llevarlo a casa. Hasta este momento, se dice que Mari no puede ver a Juan Rivera Saavedra. Así lo publicó un periodista de un periódico local de Perú, porque todos queremos saber sobre este escritor y su salud. Como ya lo dije al principio del video, yo tuve la gran oportunidad de conocerlo en el año 2006 para el Festival del Libro aquí en Dallas, Texas, en la Biblioteca Central de Dallas. Él fue invitado desde Perú a Dallas, Texas. Aquí comparto una y única fotografía con él cuando yo representé el personaje de El Profesional en la obra teatral Los Humanoides. Además, me autografió un libro que ya lo mostré al principio del video. Como ya lo dije, estos libros no están en la internet, así es que yo ya los busqué en Amazon.com y en Ebay.com y nada. Así es que estos libros son únicos. Y aquí están otra vez. Está el otro. Y este es el que me gusta más. Este, Técnica para escribir una pieza de teatro. Muy interesante lo que hice aquí y me gustó. Solo espero que el señor Juan Rivera Saavedra se encuentre bien, porque yo lo sigo recordando, a pesar que ya han pasado 14 años, desde que lo conocí por primera vez aquí en Dallas, Texas, junto con su esposa, Mary Oscar Tegui. La verdad es que me dio muchísimo gusto en conocerlos. Dios lo bendiga y a su familia también. Gracias, Juan Rivera Saavedra, por tantas enseñanzas a los jóvenes de hoy y para las próximas generaciones. Muchísimas gracias, señor Juan Rivera Saavedra. Y para finalizar este video, voy a mencionar algunas de sus obras más importantes que él ha escrito y ha publicado en todo Perú y Latinoamérica. ¿Por qué las vacas tienen ojos tristezas? La mosca doméstica, un dolor agudo y punzante, el espejo de las verdades aproximadas, el pájaro, la justicia tarda pero, qué calor hace, miguitas de ternura, amén. Medio kilo de pueblo, el lucero de Belén, la anciana y la solterona, el general no tiene quien lo mate, el cristo amarillo, la leyenda. Me moriré en París, las orejas de burro del rey, la casa de las bolas redondas, el retrato de Oscar Wilde, Samuel, Samuel o el otro lado de la luna, la alternativa, entre muchas más y cuentos por Juan Rivera Saavedra. Nos vemos en el próximo video, aquí en mi canal Celio Mancillas. Música 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 Música